Vamos a dar inicio con nuestro director Oscar Gerardo Hernández, buenas tardes y adelante con toda la información pues piden libertad para el ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, adelante. Hola, muy buenas tardes, pues la solicitud se hizo ante el juzgado 13 de ejecución de penas en Bogotá. En la petición se señala que ha cumplido el coronel retirado Hugo Aguilar con todos los requisitos judiciales para acceder al beneficio de la libertad. El exmandatario santandereano se encuentra en estos momentos privado de su libertad en el batallón de artillería número 13 en Bogotá. También el juzgado de ejecución de penas le solicitará a las partes intervinientes sus respectivos conceptos para determinar si avala o no la petición de libertad condicional. Recordemos que en el pasado 2013, año 2013, la sana penal de la Corte Suprema de Justicia lo había condenado a nueve años de prisión por comprobarse su alianza con grupos subversivos en el departamento para poder llegar al primer cargo en esta zona del país. Pues de esta forma en los próximos días podría quedar en libertad el coronel retirado Hugo Aguilar. Es la información que tenemos por el momento. Soy Oscar Gerardo Hernández para Oriente Noticias. Estamos informando.